Ping Pong en Vélez 6.70, nuevamente con el Fútbol Señor, hoy con Franco Razzotti. Franco, ¿estamos listos? Estamos listos. ¿Tu mejor momento en Vélez? 2009. ¿El que mejor está del Fútbol Señor para vos? Cebareros. ¿El que sigue siendo un jodón bárbaro dentro del vestuario? Yo creo que has tomado. ¿Cuántas bajas por lesiones hay? No quiso dar números el Eros el otro día. Yo creo que el campeonato pasado hubo como 10-11, fácil. Ah, bastante. ¿Jugador de Vélez hoy en día que se ha parecido a Franco Razzotti? Yo creo que los volantes centrales levantaron mucho el nivel. Hay muchas cosas donde yo me veo reflejado en el juego. A pesar de que el juego cambió en sí, mundialmente. Chicos que están hoy, hay muchas características que tienen parecidas. ¿Momento que más recordás en Vélez? Y el primer torneo, el del 2009. El primer torneo que gané en carrera. Y fue el más emocionante. Después vinieron más, que estuvieron muy lindos también. Pero el primero es inexplicable. ¿El mejor técnico que tuviste? Ricardo Gareca.